¿Cómo jugar COD NOALE con milisegundos estables? Estoy muy seguro que todos hemos tenido problemas de internet al momento de jugar Que vamos bien tranquilamente jugando y de la nada nuestros MS se disparan al cielo y vamos jugando fatal Las balas no entran al enemigo, te matan super que rápido, las balas van con delay Te matan en wallbangs que no son wallbangs Y cosas que ustedes saben, latan simplemente Y esto de aquí es obvio porque al momento de jugar en nuestro dispositivo Sé que el canal es basado en COD NOALE pero aquí me refiero en cualquier ámbito de videojuegos Si hay jugadores de Free Fire, de PUBG Mobile o hasta personas que quieran descargar cosas por internet desde el celular Y esto de aquí es normal porque siempre estamos conectados mediante una red wifi En los cuales pueden haber problemas de conexión y por ende se baja la latencia de tu internet Cuando hay muchas paredes que interfieren en las antenas de tu router O a pesar que lo tengas ahí al ladito cerca, te comienza a fallar Te digo porque me ha pasado mucho Y es algo bastante normal Pero hoy les traigo la solución Te mostraré cómo conectar el internet de tu router a tu celular mediante cable RJ45 o cable Ethernet Que es este de aquí Para la gente que tenga laptops o PC Sabrán que con este cable se conecta el internet directamente al router Por ende no tendrás ningún bajón de latencia Y déjenme decirles que la diferencia es muy notable Así que quiero presentarles este accesorio Que es un adaptador o hub USB En este caso tipo C que es la entrada de mi celular Para la gente que tenga iPhone Tienen que buscar uno similar pero con salida Lightning Que es la entrada de su dispositivo Y este aparatito es un hub completo Tenemos para entrada tipo C Dos puertos USB 3.0 Un puerto HDMI para pasar imagen Y por último el que nos importa La entrada RJ45 Ya les mostraré cómo conectar esto Cada uno de ustedes tendrá su router Y si tienen una PC Y tienen que conseguir este cable sí o sí El RJ45 Se conecta en el puerto internet de ir a un solo Una vez conectado allí Este cable La otra punta tiene que ser conectada al celular Ya el resto es muy sencillo Con la otra punta Simplemente lo conectan así Presiona Y ya estaría Y como pueden ver Mi celular está conectado vía Wi-Fi Pero vean que pasa si conecto El adaptador al celular Hacemos la conexión Y vean en la parte superior Cómo va a cambiar de Wi-Fi Esperamos un segundo más Y desapareció la red Wi-Fi ¿Por qué? No acaba de mover nada Vemos en la parte superior Que ahora apareció un loguito Como de cable Bueno Que apareció un nuevo logo Al lado del correo Y ese es el logo del cable Ethernet Así que por ende Estamos conectados directamente al router ¿Esto en qué afecta? Un ejemplo claro Digamos tengo un router de 100 MB de subida Y 100 MB de bajada Y vía cableado Ethernet Me corre en la PC Los 100 MB de subida Y 100 MB de bajada Pero siempre vía Wi-Fi Te baja A 40 MB de subida 40 MB de bajada Porque no es un cableado directo el Internet Así que adaptamos el Internet original Del router al dispositivo Y déjenme decirles Que el Internet es muy Pero muy estable Estamos dentro del juego Y por si tienen la duda No estoy conectado vía Wi-Fi Chequemos aquí Vean que yo tengo apagado el Wi-Fi Ni siquiera lo tengo encendido Como pueden ver Vean que está apagado directamente Pero yo puedo jugar automáticamente Porque estoy conectado vía cableado Ethernet Y también sin datos Por si acaso no Nada Vamos allá para que vean unas partidas Con el Internet Más estable posible Chequemos También saben que estoy Implementando el Handcam Ya que esto de aquí es nuevo Díganme si les gusta O hay que hacerle mejoras Arreglos Porque a veces tapa mucho En la parte del juego Y no sé que tal Les parezca a ustedes Cómo se ve el Handcam actualmente O lo quitamos O lo dejamos ahí nomás Ok vamos allá Les comento que la partida Que van a ver No va a ser dedicada a kills Ya que no es la intención De este video Así que voy a jugar Lo más normal posible No importa si ganamos o perdemos Por ahí un salto Para el mod stream Que es un guarda Tengo bebé Hola Por ahí uno menos Y lo que quiero que se percaten Es los MS Amigos Como no se elevan Para nada Los MS Lo tenemos en base De 50 y algo Muy pocas veces Se van a subir los MS Y veremos hasta cuánto Es el máximo Que tenemos De los milisegundos 53, 52 En este momento Dudo que se me suba Más de 55 Igual Igual para ir Para ir cambiando todos Ahí los chicos Opa Y aquí pues chat No tengo nada más que decir No tengo nada más que decir Que aquí las balas Ahora si entran No sientes el típico Delay de las balas Cuando disparas a un enemigo Y te emputas Porque las balas No lo matan Ahora si entran Bueno La diferencia Ahora dependerá De los milisegundos También déjenme dejarles en claro Que Uy 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 ¿Viste esa kill? Uf Muy buena Otro más allá Goti También dejarles en claro Que a la diferencia De los milisegundos No es porque simplemente Que tengas este cable conectado Y vas a bajar De mesas al jugar No Mira ahí primera Mira ahí segunda Es que es hermoso Es hermoso Por fin decir Que juega buenos Mesas estables Papá Es muy hermoso Te lo juro Es muy Goti Muy refrescante Ala Me esperó en una esquina Pero De noten Claramente Como Amigos La diferencia De las mesas Es una chulada Tremenda No tiene sentido Como va De fluido El time to kill Se lo juro Vale la pena Yo Personalmente Les dejo un sí Uy Me comieron Me salvó la vida Casi 100% Yo personalmente Reyes Es un sí Y al 90% Sí Que no es joda No es mame En realidad Lo que le digo No es nada de mame Es 100% verídico De que siento Una experiencia Bastante brutal Me agarro un rato El goliath Hasta asegurar El punto acá Déjame lanzo por aquí A ver si lo lanzo Quiero sacar un comión A la garra Para que yo se ganara Sacar al segundo goliath La agarro un comión Así que Goti Y me agarro a puntos Nada amigos Que las balas entran Te lo juro Yo no es por nada Amigos Pero es que te lo juro Que las balas entran Pero en fa Sacamos otro goliath Otro más Me acaban de detoxicar En el chat Si es que no me equivoco Me acaba de decir Uno como campear El war Uno preferido Lo sacamos Advance Señores A ver Que hizo el chat Uno A ver Como campear El war Perdón A buena hora Como tengo El advance O sea Mejor me llevo La ñolger Ay cual ñolger Se me acaba de llevar Una Mamea No Por espalda Me dieron Pero Goti Goti Tenemos otra Para asegurar Partida Todavía Así que Tranquilidad Mucha paz Mucha paz Señores No Te la gano Yo Rey Ahí si me la ganas Tú Me hizo buen prefire Perdón Pre aim Matamos Ahí El de la Racha Allí Ay Me lo robaron Me lo robaron Me mataron Con eso Goliath Pueden entrar Sin problema Si es que lo robaron Ah no No robó Todavía Ay Nos robaron A nosotros Lo típico Lo típico De la vida De lo humilde Buara Lo típico De mi vida Humilde Señores Siempre El 90% De mi video Es peor de las partidas Porque yo regalo Goliath Pero bueno La vida De la humildad Señores Que les puedo decir La vida De la humildad Chavales Vamos Vamos Y Y Buena Buena Rotación La rotación Les hice Y vean Yo Resultado Bastante guapo 30-12 En esta partida Con LK24 Y es en serio Creo que Se pueden comparar Tranquilamente Con videos Anteriores Al momento De yo jugar Vía wifi Con Vía La Vía Ethernet Directamente Bueno Nuevamente Vamos a chequear El tema De los MS A ver Si hay algún Problema Uno por allí Tranca Ay Que me quieren Reventar Con todo Y me Reventó Con todo Muy bien jugado La verdad Buena doble Amigo Viste ese timing Viste Que la bala Realmente Si le entró Es lo que no me pasa A mi cabrón Pero ahora si pasa Ahora si pasa Nah Que clean Rey ¿Ves lo clean Que es esto? Matando así Sin sentido Papá ¿Qué pasa Papá Vienes muy Hechitado ¿Por qué sale uno? ¿Qué pasa Papá Muy hechitado ¿Qué pasa Papá Muy hechitado ¿Qué pasa Papá Muy hechitado Viste Las balas Por fin Entran Papá Por fin Entran Las balas Papá Puedo decir eso Con todo Orgullo Del mundo Corre 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 Papá Corre Corre Vamos para atrás Del todo Aunque Si me puedo Borrar un kill De por aquí ¿No? ¡Qué mala suerte Wevon! ¡Qué mala suerte Que uno respunea Lado mío! Ah no Papi Dos veces no sale La jugada Por si acaso No Mala mía Ahí fue El que ¿Me hizo T-Bag? Me acaba De ser T-Bag Uno Corre Bro Hay una Aquí a mi derecha ¿Eh? Uno Varios Ah Estaba arriba Pero justo Atroperciar Lado mío Vamos Hacemos todo Goti Pero En el lobby Hacemos todo mal Vámonos Voy a decir mal Tres plantas Nomás Tengo goliath Muy seguro El primer punto No lo agarre Y me dedicaré A defender Y tratar de sacar Otro goliath Más Mira Primero tumbaré Su V de respuesta Segundo Lanzaré un V aquí No mi rey Esto no me va a quedar De carne Papi Ahora si lo cojo ya Porque ves Ahora si lo cojo ya ¿Por qué? Porque ya tengo dos goliaths Con uno puedo asegurar Full puntos aquí Es lo importante que es amigo Pensar un poquito Porque si lo agarraba El goliath rey Me ganaban completamente allí Aquí no me sacan Para nada No me sacan Para nada Aquí llegamos Hasta 130 Uy 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 Ni siquiera Nada Doble más por allí Al next ya Si muero no importa, tengo otra habilidad más Ese será el plan ¿Qué pasó Rey? Uy, qué buena triple se acaba de entrar allí Tenemos Advance, así que no hay problema por eso Podemos salir con Aniquiladora Ah, estaba en una esquina Buena, buena, buena Lánzalo, lánzalo Va, va Ahí está el goleado del otro No me quitan del punto, papá Del punto no me quitan, papá What a what What a what, señores Diablo, del punto no me quitaban Y la jugué muy bien al guardarme los goleads, eh Demasiado bien, diría yo Nada, me llevo mis puntitos con 45 kills y 9 muertes Que no es para nada malo Eso es una barbaridad de kills Y aparte el más O.J. de la partida Y aparte el más O.J. de la partida Es que algo que ni siquiera yo me lo creo Pero bueno, señores Por aquí queda con este videito Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden que hasta aquí funciona Con cualquier tipo de videojuego Y espero que le apoyen muchísimo con likes Para tener más contenido así de variedad No tanto sacado de los streams Sino que más dedicados para YouTube Y yo sin nada más que decir, gente Me les inspiré Nos vemos en el próximo video, ¿va? Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!